Pues ya de regreso Juan, nueve con quince minutos, ¿qué estamos viendo Juan? Estamos viendo la sesión del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México totalmente en vivo y vamos a enlazarnos allá para que escuchen lo que están diciendo las y los consejeros. El ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación para garantizar que al acudir a la casilla teniendo una credencial para votar vigente y estar inscritos en la lista nominal, emitan su voto en libertad. En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión del género, del o la votante con la fotografía para votar o el nombre o el sexo asentados en ella será una causa para impedirles votar. Con estas acciones es posible afirmar que estamos viviendo y siendo parte de la materialización de muchas luchas, de muchos empeños, de tantos ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el reconocimiento de los derechos de las minorías. Falta tanto por hacer, sin embargo, sería mezquino de mi parte no hacer un reconocimiento al avance significativo que ha tenido este proceso electoral. En esta transición, el Instituto Electoral del Estado de México, a través de todas sus personas servidoras públicas, han dado continuidad a esos empeños y tras fuertes jornadas laborales, hoy se hace posible que cada ciudadano y ciudadana tenga una boleta en la casilla que le corresponda y cuente con todos los implementos materiales y humanos para ejercer su voto en libertad. Por esta razón, agradezco a todas las personas que prestan sus servicios en esta institución y quienes se encuentran en cada uno de los 45. Bueno, es la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Andrea Merastu, muy pendiente de lo que está sucediendo. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Jaime, muy buenos días. Sí, esta sesión del Consejo General comenzó a las 8 de la mañana de este domingo y justo para esta sesión se prevé que durante todo el día la autoridad electoral pues esté pendiente de lo que se suscite durante el transcurso de la misma. Hasta el momento ningún grupo político ha emitido alguna queja, algún posicionamiento en contra de otros grupos políticos por temas de compras de voto o algún tipo de irregularidad que se haya dado en los primeros minutos de esta jornada electoral. Recordemos que aquí en el Estado de México hay una lista nominal de más de 12 millones de personas y también para esta jornada se han instalado más de 20 mil casillas y 1.150 son las que servirán para dar el tema de los conteos rápidos. Esto ya sería después de las incluso 20 horas previsiblemente porque después del cierre de las casillas el conteo comienza en estas 1.150 casillas se les da a los capacitadores, asistentes electorales y posteriormente a la autoridad electoral para que a través de las matemáticas, bueno, pues vayan dando alguna tendencia y esto será informado en este Consejo. ¿Qué es lo que ha pasado en esta sesión del Consejo? Como bien te decía que los grupos políticos no han hecho ninguna queja en cuanto a otros sin embargo todos están coincidiendo en que aquí en el Estado de México hay una jornada histórica y por el tema del resultado, porque independientemente de quién gane será pues la primera mujer gobernadora aquí en el Estado de México y este simplemente hecho ya lo hace como una jornada electoral que sin duda pasará a la historia. También recordemos que estamos ya prácticamente a menos de un año de que comiencen las elecciones de 2024 y sin duda alguna el Estado de México pues es uno de los puntos más importantes que también pues pueden dar a conocer la tendencia el próximo año. Pero pues eso es lo que están diciendo los consejeros electorales, también decir que en cuanto al organismo electoral nacional y local también se están viviendo cosas interesantes porque en esta ocasión se está permitiendo que los mexicanos en el exterior vayan a consulados y puedan ejercer su voto si son originarios de Estados Unidos y van a ser con este mismo proceso el cierre de las casillas hasta las 6 de la tarde y posteriormente viene el conteo. También se tiene esta previsión de que los mexicanos que están en prisión preventiva también pudieron votar entre el 15 y 19 de mayo y fueron 4 mil personas, es decir, estamos también hablando de hechos históricos en materia electoral, Juan. Así es Andrea, bueno, personas privadas de su libertad sin sentencia hay que aclarar aquí pudieron ejercer este derecho al voto. Andrea, pues un abrazo y nos estamos viendo y escuchando tú allá desde el Instituto Electoral del Estado de México.